¿En dónde ven más negocios? ¿Es en el Medio Oriente? ¿Qué implica eso para las contrataciones? Bueno, mira, creo que estamos viendo un repunte en la actividad en todas las regiones. En los últimos tres o seis meses ha habido un aumento en las solicitudes de propuestas, competencias para la salida a bolsa y competencias patrocinadas para transacciones que quieren llevar al mercado. Si bien es cierto que no puedo señalar una región en particular que esté liderando este impulso, prácticamente en todos los países se están presentando ofertas cuidadosamente seleccionadas que llegan al mercado. Has planteado un punto importante sobre el Medio Oriente. Creo firmemente que estamos presenciando un momento crucial en esta región. Sin dudas hay fuerzas significativas en juego. Una serie de factores geopolíticos, es decir, todas las tensiones que hemos visto, han llevado a un aumento significativo en la liquidez en el Medio Oriente. Estamos observando un crecimiento real en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que se encuentran en una posición sólida para atraer tanto a gestores de fondos como a inversores, y están experimentando un auge económico que los coloca en el centro de la escena global. En resumen, considero que nos encontramos en una época dorada para las empresas del Medio Oriente y para la región en su conjunto, en términos de captar la atención de los mercados internacionales y atraer inversión extranjera. Y creo que esta tendencia llegó para quedarse.